Lo que me llamó la atención es que el instrumento es totalmente escondido. Es que desde fuera no puedes saber que hay cherimiel en San Mallorca. Pero si empiezas a mirar un poco más en detalles, pues surgen un poco por todo. En Valle de Mosa, por ejemplo, hay una imagen de un cherimiel ahí, pero nadie la ve. Y las turistas no se creen cuando le dices que hay cherimiel por aquí. Y descubrí que este mundo estaba totalmente separado del mundo oficial, del mundo que está enseñando al resto del mundo. Que es más del interior, como la vida del pueblo, las fiestas del pueblo. No hay turistas ahí. Y pues la streamers es igual, hace parte de este mundo mallorquín y es un símbolo de la mallorquinidad de la gente. Esta forma, que no se encuentra en ningún otro sitio menos en Cataluña. Y también el hecho, bueno, esto sí que hay en otros países, pero es un instrumento con mucha función aquí en Mallorca. Se toca para fiestas del pueblo y para un instrumento también de protocolo y casi nunca se escucha fuera de estos ámbitos. Ya en el siglo XIV ya hay evidencia que había gaitas en Mallorca en el corte real. Pero la gaita tenía una forma un poco como una gaita gallega, no tenía la morfología de la gaita, de los trimis de hoy en día. Los trimis de hoy en día, los primeros testigos son del siglo XVII, finales de XVII y XVIII. Y no se sabe muy bien cómo llegaron a tener esta forma, por qué, de dónde, no se sabe. Porque después resurgió como un instrumento rural. Entonces no hay documentos porque la gente no escribía. Y los betlems son las evidencias las más antiguas que tenemos de esta forma de Jeremías. No son escritos, son los betlems. Esto es muy importante para Mallorca, que tenéis una tradición que a lo largo del tiempo sigue por aquí. Casi ha muerto en los años 70, por ahí, justo antes del Renacimiento. Pero por suerte hubo gente que tuvieron ganas de hacer algo con este instrumento. También en el ámbito político del momento era el momento de hacer algo un poco loco, cultural y todo. Y tuvieron suerte que aún había gente que tocaban. Que es cierto que en Francia, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial destruyó toda la cultura. Y muchas gaitas ya no se tocaban porque los hombres eran todos muertos. En Galicia, por ejemplo, había gaitas en do sostenido. En do en sí dependía de cada constructor lo que le gustaba hacer. Y el do sostenido, la verdad, es que no es de verdad do sostenido. Es un do brillante, lo llamaban. Entonces, lo querían este do, era algo un poco más agudo. Y como nunca se tocaba con otros instrumentos, pues era lo más natural del mundo. Un do un poco más agudo y no lo vas a llamar do sostenido, lo vas a llamar un do brillante. Hay desde la India hasta Irlanda y hay más de 130, entre 130 y 150 gaitas. Que es tanto, bueno, y la mayor parte es tanto gaitas aún hoy en día. Y cada región tiene su variedad y es un poco como un idioma. Se habla italiano aquí, catalán aquí o mallorquí. Se habla gallego en Galicia, pero son todas lenguas romanas con este mismo origen. Pues es un poco la misma cosa lo que pasa con la gaita. Es un instrumento que está en toda Europa. Tú piensas en cualquier país, ahí hay una gaita o diferentes tipos de gaitas o había. Y es un instrumento de vago, escribí, porque no hace falta soplar siempre. Es mucho más fácil hacer un sonido continuo con roncones, con este saco que te hacen los pulmones, en vez de tú soplar en el instrumento. Y la historia la más famosa es de hace dos mil años, que es el testigo, el más seguro que tenemos, es el emperador Nero, en Italia, que tocaba dos flautas así y tenía que hacer el soplo continuo con... Con los yaltos. Con la... Con el yalto, la... Ahora me sale incluso en inglés, porque sale en castellano. No, con las mejillas. Que tenía que hacer el soplo continuo con las mejillas, pero tenía mucho miedo de tener esto de rojo, con las venas. Y entonces la gente puso un saco sobre sus flautas y entonces se convirtió en un gaitero, en un serimiel. Y tocaba mucho y era muy conocido por este instrumento. Y ya en esta época ya es un instrumento para facilitar la vida.